El Congreso de la Gobernadora del Puebla 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 Si la separación excediere de este término, pero no de 30 días, se encargará del despacho el secretario de Gobernación. En el supuesto previsto en el párrafo anterior se dará vista al Congreso del Estado. Punto. Si la ausencia excediere ese 30 días consecutivos, se nombrará de inmediato gobernador interino, procediéndose en los términos de la fracción 17 del artículo 57 de esta Constitución.